Estamos en Jerusalén, en el Santo Sepulcro, en Tierra Santa. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, desde el versículo 8 al 15. Comunicad a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. En aquel tiempo, las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro. Impresionadas y llenas de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo, ¡Alegraos! Ellas se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron los pies. Jesús les dijo, ¡No tengáis miedo! ¡Id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea! ¡Allí me verán! Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma. Encargándoles, decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormías. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos los ganaremos y os sacaremos de apuros. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.